Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y para el día de hoy les traigo una receta de manitas de cerdo con verduras para botana buenísima. Vamos a empezar limpiando muy bien nuestras manitas de cerdo que ya nos partieron en 8 pedacitos cada una y las vamos a cocer a presión por 20 minutos. Nada más vamos a agregar agua, hojitas de laurel y sal de mar. Una vez que están cocidas y despresurizada la olla se pasan agua fría y se dejan ahí. Mientras preparamos el resto de ingredientes que es la zanahoria, la papa, la cebolla que vamos a partir en pedazos grandes como para botanear los pedazos así es que verán ustedes de qué tamaño los quieren. Partimos un ajito por la mitad entonces ponemos una cucharada de aceite en una cazuela y ahí vamos a a medio freír nuestras verduras. No van a quedar así muy fritas para que queden firmes. Entonces una vez que ya soltaron el aroma del ajo y que se ven así como que empiezan a cambiar de color, agregamos el vinagre que tenemos de los chiles jalapeños y ahí vamos a agregar los trocitos de manitas que ya tenemos listos. Ya no tiene nada del agua gelatinosa de la cocción. Entonces vamos a tapar y vamos a dejar a que suelte el hervor. Una vez que hierve apagamos, tapamos, vamos a dejar enfriar y podemos dejarlas hasta el día siguiente. Una vez que ya están frías puede ser el mismo día o como les digo al día siguiente ya las pasamos a la charola para servirlas y listo. Si no las van a servir el mismo día o por lo menos en unas 12 horas les recomiendo que las refrigeren y les den una pequeña calentadita antes de servirlas para que se diluya la gelatinita que se hace. Quedan buenísimas. Imagínenselas con un buen vaso de cerveza o un tequilita deliciosas. Si les gustó déjenos un me gusta, déjenos sus comentarios, visítenos en Facebook, en Twitter, en nuestra página. Gracias, hasta luego.